Y la luna sabe, oh, 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 y la luna observa siempre, oh, oh, oh Sé que sin querer, marque tu número otra vez Sé que sin querer, vos no estabas otra vez Sé que sin querer, marque tu número otra vez Sé que sin querer, no contestaste otra vez Y la luna sabe, oh, 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 y la luna observa siempre, oh, oh, oh Sé que sin querer, marque tu número otra vez Sé que sin querer, vos no estabas otra vez Sé que sin querer, marque tu número otra vez Sé que sin querer, no contestaste otra vez Sé que sin querer, marque tu número otra vez Sé que sin querer, marque tu número otra vez